Más que nada que conozcan otro tipo de cultura, que es completamente distinta, que conozcan otro nivel de juego, que no sabemos si es más elevado o es menor, pero sí que sepan las diferentes condiciones en las que se pueden enfrentar en un futuro cuando ellos tengan otras competencias mucho más elevadas.